Cuando pagues una caseta en la carretera, recuerda esto que hizo el PRIAN a costa de la seguridad de los mexicanos que transitamos por las carreteras y puentes y que además pagamos. ¿Alguna vez escucharon hablar del Fonadín? Una de las flamantes ideas de Felipe Calderón, un videocomiso opaco como todo lo que hace la oposición. Bien planeado eso sí para poder hacer uso de él libremente, tanto así que ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación podía tener acceso, dinero que entraba, dinero que se podría considerar perdido y que por supuesto, no solamente aprovechó Felipe Calderón sino que también Peña Nieto se puso listo poniendo a su amigo Benito Nemé como responsable de, se supone que gestionar, pero más bien se encargó de mover el dinero como director de la Capufe. Durante el gobierno de Peña Nieto, mucho dinero del Fonadín se usó para cosas que ni siquiera tenían nada que ver con carreteras. 150 millones de pesos se destinaron a fondos de inversión a empresas como OHL y Vicky Partners, que además compró un hotel de lujo que le vendió OHL. Así de cochina y descarada estaba la situación. 350 millones de pesos que el Fonadín aportó discrecionalmente al fondo, de donde Marcos Gerard, sobrino de Salinas de Gortari, es el dueño. ¡Qué casualidad! Y eso no es todo. Este organismo privado participó en Grupo Oiga en la construcción de uno de los hospitales de Peña Nieto que nunca se terminó. Ah, y también en la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan que costó 2.500 millones de pesos y se quedó a medias. Estos son ejemplos, pero las trampas fueron muchísimas más y se conocen por lo menos algunas de ellas. 350 millones de pesos para Tella de este fondo, 3.500 millones de pesos para telepeaje dinámico de Roberto Alcantara, amigo de Calderón y de Edelbrando Zavala, que a su vez subcontrató a otra empresa extranjera al estilo de la estafa maestra para que hiciera el trabajo por sólo 2.000 millones de pesos. O sea, se quedó con una ganancia de más o menos un millón y medio. Muchas empresas beneficiadas con muchísimo dinero, que para colmo no se sabe si se usaron correctamente, que seguramente no. Tantos proyectos sin concluir, mal hechos y con costos exorbitantes. Ah, pero eso sí, bien enojados los de la derecha porque desaparezcan los fideicomisos. Pues con razón. Ahora sabemos que no solamente robaron el dinero, sino que además hay una deuda. Así de buenazo son esos del PRIAN para robar. Una deuda que adivinen quién paga. Nosotros. Una deuda de más de 250 millones de pesos. Una deuda que para colmo los cínicos del PRIAN ni siquiera tomaban en cuenta. No tenían siquiera un plan para pagar el adeudo. Nada más buscaban cómo seguir exprimiendo recursos. El dinero que pagamos en las casetas de cobro, destinados para este fideicomiso que, por debajo del agua, financiaba a empresarios y políticos que hacían proyectos para las carreteras y puentes y que a veces, por darles el beneficio de la duda, construían obras de muy mala calidad. Obras que terminaron costando tres veces su valor, que son un desastre, que ocasionan desgracias y además que con el paso de los años empeora cada vez más. El FONADIN es uno de esos fideicomisos bastante beneficiosos para los políticos mañosos. El Fondo Nacional de Infraestructura. Es aquí donde se perdía el dinero de las casetas de cobro en las autopistas y que se supone se debió usar para el mantenimiento de las carreteras y puentes federales, según el PRI y el PAN, que por eso lo crearon. Pero pues, bonitas carreteras tenemos, ¿no? Las que no están en mal estado, siempre están en reparación.